Seguimos en este Banda 3.0 de lunes, la semana es muy larga, lunes, martes, mes, jueves y viernes, pero arranca con Silvana Alonso que nos cuenta de la telefonía celular. Silvana, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el servicio? ¿Qué pasa con todo eso? Tenés que tener en cuenta con respecto a la semana, que es muy larga, pero viene un fin de semana muy largo. Menos más. Así que hay que ir pensando en eso, ¿no? Menos para los chicos de la provincia de Buenos Aires que no tienen clase nunca, pero bueno. Bueno, eso esperemos que para el próximo año se empiecen a trabajar las paritarias antes, ¿no? Porque esto no es un tema de, no es una culpa de docentes, obviamente. Está más que claro. Vamos con la telefonía celular. ¿Qué pasa con el servicio y qué pasa en cuanto a todo lo que se dice? El 3G anda mal, el servicio anda mal. ¿Se va a declarar en emergencia nacional el servicio? ¿Es una idea de hacerlo eso? Sí, hay un proyecto, ahora se presentaron la semana pasada dos proyectos de una asociación de consumidores. Recordemos que ya hay proyectos dentro del Congreso desde hace años que se viene trabajando en la idea que se declare a la telefonía móvil como un servicio público. En este caso se presentaron dos proyectos, uno para declarar no solo la telefonía móvil, sino también internet móvil como un servicio público. Y el otro proyecto para declarar en emergencia nacional por un año a la telefonía móvil para que se limite la venta de equipos y se intente mejorar la calidad en el servicio. ¿Cuál es el mayor problema que creo que estamos teniendo? Fue una de las declaraciones la semana pasada del jefe de ministros, donde cuando le preguntaron acerca de qué opinaba sobre declarar como servicio público a la telefonía celular, preguntó a ver cuál era la diferencia cualitativa entre si es servicio público o no y cómo era en países vecinos. La realidad es que lo que hay que tener en cuenta en cuál es la importancia y que eso tiene que quedar bien claro, para qué necesitamos que un servicio sea declarado servicio público para que se pueda tener mayor control. Porque si no, esto queda como si fuera un servicio de lujo que quizás años anteriores o una década anterior era de lujo. Hoy no y todo lo contrario, porque es utilizado, en Argentina hoy tenemos 58 millones de líneas, no estamos hablando de 2 millones, 3 millones, 58 millones de líneas, de las cuales la gran mayoría son utilizadas muchas veces por personas de menores recursos. ¿Por qué? Porque no he tendido de teléfonos de línea, entonces son las personas que más lo utilizan. Y los más afectados también son los de menores recursos, porque son los que más utilizan todo el sistema de control y las tarjetas. El recargo prepago. Exacto, entonces lo hemos hablado muchísimas veces acá, que hemos visto casos de suma gravedad, por cuestiones sobre todo de salud, donde la persona ha tenido un problema grave y no ha podido llamar porque le había consumido todo el crédito, los mensajitos que te llegan con el cero kilómetro que te ganás todos los domingos. Atentos a esta situación entonces, pero atentos también a los funcionarios que están en la mira por los cortes de luz en diciembre. Sí, esto es, se están investigando por las denuncias de los cortes de luz del mes de diciembre. Las denuncias son contra directivos no solo de las distribuidoras, como Edenor y Edesur, sino también contra funcionarios del gobierno, porque lo que se está investigando es el motivo de esos cortes. Y esos cortes fueron porque no se realizaron inversiones, porque hubo algún tipo de sabotaje, o cuáles fueron las razones que motivaron a que todos los, sobre todo los porteños, tuviéramos tantos días de corte durante diciembre. En estas investigaciones también se está viendo el tema de cuánto dinero es el que aporta en subsidios el gobierno y en qué se está utilizando esto, porque de acuerdo a la cantidad de inversión de subsidios deberían haber invertido y no tendríamos que estar hablando todos los años de los cortes de luz de diciembre. Se está investigando básicamente la ruta del dinero, si salió la plata para los subsidios, qué se hizo, qué no se hizo, requieren más responsabilidad del organismo de control, de los funcionarios directamente. Sí, o si fue un sabotaje o hubo alguna otra intencionalidad que a veces ocurre. Es importante que se investigue esto. Perfecto, vamos con ese tema entonces también para seguirlo. Y vamos a cerrar con Mabel, una consulta de la gente. Te consulta, tiene un hijo con discapacidad motriz, necesita una silla de ruedas nueva y la obra social no se la quiere dar. Claro, lo que dice la obra social, nosotros ya hemos hablado del tema de la discapacidad, que las obras sociales tienen que cubrir el 100% de todas las prestaciones. En este caso, Mabel ya tiene para su hijo una silla de ruedas que le había dado a la obra social, pero esa silla de ruedas se rompió. Ahora, la obra social dijo, no, yo ya te di una. Bueno, en este caso, ella deberá devolver esa silla de ruedas rota, después la obra social se ocupará de arreglarla, no arreglarla, hacer lo que tenga que hacer, pero le van a tener que entregar una nueva porque esa es la cobertura del 100% a la que está obligada por el programa médico obligatorio. Está clarito. Bueno. Silvana, ¿dónde te podemos escribir? A estudiosilvanalonso.com Te estamos viendo por todos lados, te aviso. Bueno, muchas gracias. No te olvides de tus raíces, ¿puede ser? No, nunca, jamás me olvido. ¿Segura? Sí, obvio.